Saludos, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les comento que Arona Espinosa, quien es dirigente del sindicato de Ceglo, confirmó que 230 de 600 trabajadores de esta empresa ya decidieron pasarse a la nueva proveedora de logística de Volkswagen de México, denominada CC. De algunas áreas todavía no hemos liquidado a ninguna persona hasta el momento. Yo creo que van a empezar dentro de dos o tres semanas, ya cuando se van a estar dando las áreas más grandes. Y pues algunos trabajadores decidieron pasarse con el otro proveedor y eso ha sido la reducción de tratar de que los trabajadores permanezcan más en su cuenta laboral. Ceglo firmó un convenio en el cual a los trabajadores los va a liquidar, los que no quieran pasarse con la proveedora, Ceglo los va a liquidar porque es su derecho de los trabajadores y los va a liquidar con forma de la ley. No hay ninguna resistencia de Ceglo. ¿Por qué motivo? Porque esto es un círculo, ¿no? Probablemente hoy perdió Ceglo el proyecto y a lo mejor dentro de tres, cuatro meses o un año, pues van a otro proyecto y lo que menos quiere es...